Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da tantísimo gusto poder saludarlos de nueva cuenta en un espacio como este, un foro de televisión, con todo lo que esto significa. Un foro como el que me vio hacer mis primeras incursiones en el periodismo por televisión hace ya más de 30 años, porque fue en un set de televisión donde yo me inicié, me formé, crecí, aprendí y me desarrollé como profesional, pero créanme, también como mujer, porque fue y ha sido un estudio de televisión desde donde yo a través de los años he podido encontrarme con todos ustedes y conocerlos y reconocernos juntos. Porque la verdad es que la televisión es para mí un mundo entrañable por sus alcances, por su impacto, por sus posibilidades enormes de creación y de proyección.